Buena Onda Resort es la escena de surf de California aquí en Nicaragua. Prepárate para un buen rato. Bienvenido a Buena Onda Resort. Tenemos excelente, rompiendo constantemente y se disparaba de surf justo enfrente. Sol, calor tropical, el agua caliente y las brisas del mar. 300 días más, un año, alojamiento cómodo y accesible. Y sobre todo, Buena Onda tiene buenas vibraciones de la mañana, tarde y noche. Sí, es cierto, el suroeste de Nicaragua recibió 300 días más de los vientos en altamar por año. Los constantes oleajes del sur, agua tibia y pristino y sin tocar el hermoso entorno a que nuestra región, un verdadero paraíso de los surfistas, con un sinnúmero de olas de explorar la ciudad, navegar todo el día y en cualquier marea. Los lugares más conocidos a poca distancia incluyen Playa Santa Ana, que es el descanso de la playa, justo enfrente de nuestro hotel. El arrecife de la mano izquierda de la Playa Rosada, clásico Playa Popoyo y el arrecife exterior infame. Estos son solo lo que a poca distancia de Buena Onda Beach Resort. Nuestra zona es muy rica en olas y una vez que saltar en lancha o en barco, hay muchas más opciones. Hay olas aquí por todos lados. ¿Les gusta? Asegúrese de hablar con nosotros sobre sus necesidades. Nosotros haremos todo lo posible para ayudarle a encontrar lo que está buscando. ¡Hombre! Deja caer un dulce Half Pipe en Buena Onda Beach Resort. Pero primero tienes que conseguir el bombeo de labio. Ollies, kickflips de alto vuelo, mag twist como Tony Hawk. En Buena Onda nuestra moto es, por favor ser amable, no te olvides de moler. Buena Onda Beach Resort del 2014, certificado de excelencia de TripAdvisor. Entiende el credo de los surfistas. Surf, comer, dormir, repito, proporcionando a sus clientes con un gran alojamiento. Si te gustan todas las comodidades de un hogar lejos del hogar, la mejor opción es la habitación de lujo. Estas habitaciones cuentan con aire acondicionado, con dos porches hacia afuera, completamente privados. Televisor vía satélite, nevera y un montón de espacio para respirar y almacenar su equipo. Los baños tienen duchas de lluvia con agua caliente a presión. Puro lujo, Buena Onda. O si usted está corto de dinero, es posible que desee permanecer en la casa principal de estilo familiar y gastar sus dólares en la comida hacia abajo, buscando escapar con estilo. Las dos vías Buena Onda son lo último en, frente a la playa, alojamiento de lujo, modernos tropicales. Estas hermosas estructuras de dos pisos, cada uno se sientan en su propia gran terreno de 600 metros cuadrados. Ellos ofrecen una mezcla única de privacidad, emparejado con fácil acceso a todas las comodidades de la Buena Onda Beach Resort. La piscina es el enfriamiento que usted ha estado esperando, relajarse, socializar y tomar una copa en la piscina. El restaurante está abierto todo el día, que se especializa en pescados y mariscos frescos, jugos de frutas naturales, barbacoas. Y la comida local Nica, y también lo mejor en comida americana, pastas y pizza. Pruebe una piedra despedido pizza, absolutamente delicioso. En noches especiales que están avivando la parrilla, preparándose para algunos lomos totalmente tostados. Amigo, me estoy poniendo al deseo de picar, llegar a conocer a todos, al oír lo que hicieron hoy, la planificación de lo que vamos a hacer mañana. No tengo nada más que amor para mis amigos, las ondas y Buena Onda Beach Resort.